Aplausos 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 Lotta Aplausos 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 Moscatel, verde a los ojos como el laurel Y a las lágrimas de Chigliona Blanca más blanca que un paloma De una casa a tu persona Y la corona a viajar Moscatel y carabelito De azúcar, canela y miel Tus ojos, mi tía bonita Son dos uvitas de Moscatel Dos uvitas, dos uvitas Dos uvitas de Moscatel ¡Eso es horrible! Moscatel y carabelito A las lágrimas de Chigliona Blanca más blanca que un paloma De una casa a tu persona Y la corona a viajar Moscatel y carabelito De azúcar, canela y miel Tus ojos, mi tía bonita Son dos uvitas de Moscatel Dos uvitas, dos uvitas Dos uvitas de Moscatel Dos uvitas, dos uvitas Dos uvitas de Moscatel Dos uvitas, dos uvitas Dos uvitas de Moscatel Muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno